Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar cómo se generan estos G-Codes que ya los conocemos para enviárselos a nuestra máquina CNC. Lo voy a particularizar para el caso concreto de una impresora 3D pero sería similar para otras máquinas de control numérico. ¿Cómo generamos estos G-Codes? Pues nosotros primero diseñamos una pieza en tres dimensiones que es la que queremos imprimir, que es la que queremos obtener que sería, imaginaos, esta pieza. Una como esta. Pues lo primero, utilizando un programa de diseño gráfico, hacemos la pieza en tres dimensiones. Podéis utilizar el programa que queráis. Yo solo utilizo herramientas libres, entonces yo uso el OpenSCAD Fundamentalmente utilizo el Blender, utilizo el FreeCAD, etc. Pero podéis utilizar la que queráis, AutoCAD, SolidWorks, Inventor, cualquier programa de diseño gráfico. Pues ese programa, luego exportáis vuestra figura al formato STL que es un formato en el que representa una malla de puntos en el espacio, que están unidos entre ellos. Pues el proceso de generar a partir de este fichero STL que habéis diseñado, los G-Codes que le indican a la máquina cómo moverse para construir esa pieza, este proceso se denomina laminado. Laminado o rebanado. Y existen dos herramientas para hacerlo. El SkinForge o el Slicer. El SkinForge es la herramienta que vamos a utilizar nosotros. Es la herramienta la más estable. Tiene como unos 4 o 5 años. Entonces ya están corregidos todos sus fallos. Y se ha probado imprimiendo miles y miles de piezas de toda la comunidad. Ha impreso muchas piezas. Y es una herramienta que está hiper probada. Y funciona muy bien, sobre todo con piezas de ingeniería. El problema que tiene SkinForge es que es un programa ya vejete. Es viejo. Es muy técnico, con lo cual tiene muchos parámetros. Es difícil de configurar. Y es un poquito difícil de utilizar. El nuevo que se está utilizando es el Slicer. Que este sin duda es el futuro. Es hacia lo que vamos a atender. Y entre poco todos utilizaremos el Slicer. Sin embargo, como todavía es muy nuevo. No está suficientemente probado. Y las piezas no las laminan del todo bien. Existen todavía errores. Sobre todo con piezas de ingeniería. Entonces yo para eliminar variables. Yo recomiendo a la gente que empieces a imprimir. Cuando te construyes tu impresora. Con SkinForge. Para que cojas intuición. Como yo te voy a pasar mis perfiles de SkinForge. Va a ser muy fácil para ti imprimir con SkinForge. No vas a tener que aprender a manejar todos los parámetros del SkinForge. Y luego una vez. Que ya sabes imprimir. Y ya has cogido la intuición. Y sabes como funciona. Dices, venga, ahora me voy a actualizar. Y ahora voy a meter Slicer. Y voy a utilizar las características nuevas del Slicer. Y voy a empezar a hacer. Hacer más pruebas. Así que, bueno. De momento utilizaremos Slicer. ¿Y cómo es el proceso este de laminado? ¿Cómo funciona este software para pasar de STL a G-Codes? Bueno, pues os voy a explicar más o menos cómo funciona. Imaginaos que esta pieza representa mi STL. Es mi pieza virtual gráfica. Aquí la tengo físicamente. Pero es la pieza virtual. Pues el laminado, el proceso de laminado, lo que hace es que la figura en 3D la corta en rodajitas. De alturas iguales. Aquí esto lo voy a representar por estas arandelas. ¿Veis? Esto lo corta en trocitos y obtenemos... Este sería el objeto laminado cortado en rodajitas. En este ejemplo obtendríamos cuatro rodajitas. Que estas cuatro rodajitas, si las ponemos una encima de otras... ¿Veis que...? Obtendríamos, digamos, el objeto original. Bueno, pues lo primero que se hace es que se trocea. Aquí solo está troceado en cuatro capas. Pero en realidad este objeto de aquí, por ejemplo, tiene 25 capas. Cuantas más capas metáis, pues mejor resolución tenéis. Bien, luego... Aquí todas las capas son iguales. Es porque la pieza es simétrica a lo largo del eje Z. Pero lo normal es que cada capa sea... Cada rodajita sea diferente. Bueno, pues ahora el software ya ha pasado de un objeto en tres dimensiones X y Z. Ya pasa a coordenadas en un plano para cada una de las rodajitas. Y ahora esas rodajitas lo que hace es que calcula cuáles son las trayectorias. El perímetro interior, perímetros interiores, perímetros exteriores y el rellenado. Calcula una matriz de puntos que definen todas las trayectorias que tiene que seguir mi máquina para generar esa lámina. Esa lámina. Entonces aquí lo he representado mediante puntos. Y estaría representado mediante puntos y la velocidad para ir de cada punto. Y fijaros que esto ya es muy fácil de manejar en G-Codes. Porque en G-Codes lo que les damos son las coordenadas X y Z. Entonces si el software me ha generado todos los puntitos que me definen cuál es la pieza... Pues pasarlo a G-Codes es muy fácil. Tienes las coordenadas y ya pasas a G-Codes y luego la aguja se irá moviendo a todas estas coordenadas. Acordaos que hicimos un ejemplo de cómo hacer un cuadrado. Pues este software me ha generado estos puntos y a partir de aquí me genera los G-Codes. Que son un fichero de texto con las coordenadas y velocidades para seguir todos esos puntos. Bueno, pues esto se hace para todas las... Para todas las láminas, las cuatro láminas en este ejemplo, generamos nuestro fichero G-Codes. Y entonces ya con esto hemos pasado de un fichero STL a nuestro laminado con los G-Codes. Fijaos que para hacer esto no hace falta tener impresora 3D. Tú puedes diseñar en STL y obtener los G-Codes. Lo que pasa es que si no tienes impresora 3D no puedes obtener tu objeto físico. ¿El siguiente paso cuál es? Pues hombre, tienes la tapa de laminado. La tapa inversa es imprimir, es a partir de tu G-Code obtener la pieza física. Y para ello necesitas una impresora 3D que es la que estamos construyendo en este tutorial. Ahora vamos a simular este proceso inverso. Pues es muy sencillo, es justo lo contrario. Partes de tu G-Code, entonces en tu G-Code lo que vas a obtener es las coordenadas que tiene que seguir tu máquina. Primero de la primera capa. Entonces llegaría tu máquina, la voy a simular aquí con el boli rojo. Y iría leyendo los G-Codes y iría siguiendo las trayectorias que se indican por aquí. Iría depositando el plástico, perímetro exterior, perímetro interior. Luego iría por dentro para echar plástico para que la pieza sea maciza. Tenemos parámetros para indicarle todos los tipos de trayectoria, como queremos que sea. Pero sí, aquí recorrería todo. Y ya ha depositado el plástico de la primera capa. A continuación subiría el eje Z un poquito según la altura del número de láminas que hayamos calculado. Y lo mismo, seguiría la siguiente, haría la siguiente, ya la voy a hacer rápida. Pasaría ya la siguiente capa, la siguiente, la siguiente. Y al cabo de todas las capas, pues ya tendríamos nuestro objeto con todas sus capas, que serían capas de plástico. Y obtendríamos ya el objeto final. Y este es el proceso inverso. Así que, como resumen, tenemos las dos partes. Pasar del STL al GCODE, que es el laminado. Y vamos a utilizar el software SkinFord. Y después, para imprimir, es el proceso inverso. Le pasas un fichero GCODE y te genera el objeto físico. Y el software que vamos a utilizar para imprimir es el PRONTERFACE. Pero, fijad lo fácil que es imprimir. Porque si tú ya tienes tu fichero GCODE, tú te puedes hacer fácilmente un programa que abra ese fichero y vaya enviando los comandos GCODE uno a uno a nuestra impresora 3D.